Primera parte, como ustedes saben ya, a partir del próximo semestre estaremos cumpliendo con la fase de la mentoría, uno a uno, ¿no? Y eso nos llena mucho de emoción porque vemos cómo el esfuerzo de todos está rindiendo frutos y está haciendo que ustedes tengan la oportunidad de desarrollarse profesionalmente, de crecer, de ver hacia adelante y ver hacia su futuro. Quiero darles a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas a nombre de nuestras instituciones y quiero darles también pues un reconocimiento al doctor Jesús María Morales Leiva. Él es el representante de la directora en esta ocasión tan importante y jefe del Departamento de Áreas o Ciencias Económico-Administrativas de la UADEO. También nos acompaña Cristi, nuestra buena amiga Cristi y digo buena amiga porque hemos pasado de ser colegas y colaboradores pues ya a formar una bonita relación de amistad en este proceso de trabajo y pues sin ella no sería posible llegar a donde hemos llegado en este proyecto. Nos acompaña también integrantes del Comité Evaluador que son profesores de la UADEO a quienes les agradecemos su tiempo, esfuerzo y aportaciones. Están Héctor Sandoval, Alma Ortiz, Carla Moreno, Marisela Ayala y también nuestra querida maestra Luisi y a todos los demás que nos acompañan el día de hoy. Gracias a ustedes estudiantes, jóvenes, profesionales de UADEO que son quienes hacen capaz que esto tenga sentido, que esto tenga pues una razón de ser. Es por ustedes que estamos haciendo todo este esfuerzo, así que les agradecemos que estén aquí y yo el día de hoy muy especialmente quiero agradecerle a nuestros tres invitados. Este es un evento especial, es un evento diferente porque no vamos a tener a un solo conferencista, tenemos el privilegio, tenemos la oportunidad de escuchar a tres personas, a tres importantes participantes que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar está el señor Jorge Arau, quizá para algunos es la primera vez que lo ven, pero estoy seguro que todos por lo menos una vez aquí en la vida hemos visitado su negocio. Es un negocio muy querido en la ciudad, es un negocio de mucho prestigio y a donde quiera que vayamos en el mundo siempre los presumimos. Y a mí me da mucho gusto que Jorge, además de que está en nuestro consejo, pues es también un hombre reconocido con una trayectoria social, empresarial muy distinguida y pues hoy nos regala de su tiempo. Sabemos que está en asuntos familiares fuera de la ciudad y eso hace todavía mucho más valioso que esté aquí con nosotros. Jorge, bienvenido. Muchos lo conocerán como empresario, amigo y voluntario en muchas organizaciones, pero pues también es el dueño de los Nachos. Así que Jorge, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Alberto. También tenemos la presencia de una, pues también buena amiga, puedo decir. No tengo mucho tiempo conociéndola, pero hemos convivido en este proceso de planeación, de trabajo, de capital humano. Estoy seguro de que es una mujer muy profesional, una mujer muy trabajadora y una mujer muy responsable porque además de cumplir con sus deberes de futura mamá, pues también está aquí con nosotros. Así que Judith, muchísimas gracias por darte un tiempo. Ella tiene otro perfil, ella trabaja como funcionaria, líder en una empresa, pero es una de las empresas más importantes, no solo de la ciudad, sino del estado y una empresa líder en el país. Y si a mí me preguntan, yo les diría que es una de las empresas en las que todos deberían pensar al momento de buscar trabajo o al momento de creerse sus prácticas profesionales. Y pues Judith es un contacto clave porque ella es la responsable del reclutamiento a nivel nacional de la empresa Paquete Express. Bienvenida, Judith. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la bienvenida. Muy bien, gracias y buenos días a todos. Muy, muy buenos días. Y por último, también yo quiero darle la bienvenida a una mujer que además de dedicar su vida a la docencia y al ámbito profesional, pues ha logrado junto con su esposo, su compañero de vida, pues establecer un negocio firme, sólido en el área profesional a la que ella se dedica. Y estoy seguro que para muchos y muchas de ustedes, pues va a ser también una inspiración en esta etapa de su vida en la que están como estudiantes. Dinora, gracias por acompañarnos. Gracias por haber aceptado esta invitación. Y esperamos que con tu ejemplo y con tu historia y tu trayectoria puedas, pues, inspirar a muchas jóvenes y muchas mujeres profesionistas también que están aquí con nosotros. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, muy bien, pues, habiendo ya pasado esta etapa de las bienvenidas y los saludos, pues yo sí quiero ya entrar en materia y comentarles que la dinámica de hoy es una dinámica especial. Como les decía, no vamos a tener una charla así tal cual. Es más bien una plática que vamos a estar teniendo uno a uno con nuestros tres invitados y la intención es poder conocerlos mejor y al mismo tiempo recibir algunos consejos para la vida profesional. Por eso es que le pusimos a este panel, pues, experiencias de vida y carrera, ¿no? Detrás, tienen que entender, muchachos, que detrás del rostro este que tenemos como profesionales, ¿no? Y gente formal y seria y laboriosa, pues también hay seres humanos, ¿no? Y en algún momento, pues, unos más que otros, ¿no? Pues, todos pasamos por el mismo lugar y por la misma etapa en la que ustedes están. Entonces, sí es importante conocer cuál ha sido la trayectoria y el camino que nos llevó por estos lugares tan distintos, ¿no? Jorge, como empresario, emprendedor, ¿no? Que abrió su negocio y que logró consolidar ese negocio. Dinora, que se ha dedicado a la academia, pero que también empezó un negocio específico en el área de su formación profesional. Y Judith, que con sus conocimientos, sus capacidades, logró entrar a una empresa de clase mundial y logró posicionarse y escalar y escalar y escalar hasta llegar a un punto de desarrollo, ¿no? Y de crecimiento como en el que está ahora. Así que a mí me gustaría pedirles a nuestros invitados, empezando por Judith, luego vamos con Dinora y cerramos con Jorge, que nos platiquen, pues, a grosso modo, ¿no? Y ustedes saben hasta por cinco minutitos quiénes son, a qué se dedican y cómo fue que inició su trayectoria profesional. ¿Cuáles fueron sus inicios como profesionales? Adelante, por favor. Ok, de nuevo, buenos días a todos. Me presento, mi nombre es Judith Tirado. Soy licenciada, ¿sí me escuchan bien? Muy bien. Sí, ok. Soy licenciada en psicología orientada en el área organizacional. De hecho, soy egresada de UADO, en mis tiempos UDO, porque ya hace rato que egresé. Tengo 11 años ejerciendo mi carrera. De verdad me considero muy afortunada porque creo que casi, casi desde el principio de que egresé, tuve la oportunidad de ejercer mi carrera. Inicié en Factor Humano Consultores. Es un despacho de consultoría aquí en Los Mochis, dirigido por la licenciada Marisela Bringas. Ella fue mi mentora. Yo inicié ahí, de verdad, desde cero. No tenía absolutamente nada de experiencia. Incluso mi práctica profesional la hice en UADO, en un proyecto, pero no era nada relacionado con lo que ahora me dedico. Ahí inicié en Factor Humano. Estuve cinco años ahí. La verdad es que aprendí muchísimo. Yo creo que gran parte de lo que sé ahorita lo aprendí ahí, con el apoyo de la licenciada. Y manejaba a algunos clientes y entre ellos estaba Paquete Express, era mi cliente principal. Llevaba el reclutamiento de las vacantes de corporativo y posiciones clave de Paquete Express. Adicional, apoyaba en el reclutamiento de la zona noroeste. Les repito, estuve cinco años ahí. Y después pensé, dije, yo necesito ya empezar a buscar otra oportunidad para crecer. Y encontré, bueno, más bien me seleccionaron en una empresa de Mazatlán, que creo que conocen todos ahí. Es Grupo DP, es el corporativo de Deportenis. Estuve ahí dos años. También una excelente empresa a nivel nacional. Estuve en el área de reclutamiento y selección. Y pues estuve dos años, también aprendí muchísimo. Después de dos años, vi la vacante en Paquete Express. Y la verdad es que me llamó mucho la atención. Porque era regresarme a los mochis. Era trabajar con una empresa con la que ya había trabajado. Y que me había gustado bastante. Entonces, levanté la mano, hice todo un proceso, pasé por todo un proceso y fui seleccionada. Entonces, actualmente, soy coordinadora nacional de reclutamiento y selección de Paquete Express. Tengo a mi cargo ocho personas directamente. Y más dos eventuales que tengo ahorita por un proyecto. De las ocho personas, tres son coordinadores regionales de recursos humanos, tres generalistas de recursos humanos, dos coordinadores de reclutamiento y selección que me apoyan aquí en corporativo. Y a su vez, los regionales tienen aproximadamente 20 personas entre los tres. Que pues me reportan indirectamente, ¿no? Entonces, en general, pues la verdad estoy muy bien. Como bien dice Alberto, estoy muy orgullosa de la empresa en la que estoy. La verdad es que me ha dado muchos retos. Y he estado creciendo con ellos profesionalmente. Y pues, pero tengo pensado quedarme mucho tiempo más aquí, la verdad. Porque creo que hay mucho para crecer. Pues que así sea, Judith. Muchísimas gracias y felicidades por este crecimiento que has tenido a lo largo de estos años. Muchas gracias. Oye, pues pasamos entonces con Dinora. Platícanos un poquito de ti, Dinora. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A qué te dedicas? Gracias. Pues de nuevo, buenos días y gracias por invitarme. La verdad que estoy muy contenta siempre cuando me invitan a hablar con jóvenes, con estudiantes. Me encanto y les agradezco las atenciones que van a tener al escucharme. Mi nombre es Dinora María Vega de Leyva. Mi profesión actual y principal es que soy esposa. Soy mamá de tres hijos, ya de 27, 21, 16 años. Y aparte, y desde que me gradué de contador público, pues tengo la fortuna de ejercer mi profesión. Nunca la he dejado de ejercer y eso me llena de orgullo. Yo estudié en el Instituto Tecnológico de Sonora, en el Ipsom. Ahí estuve estudiando durante cinco años. Desde la mitad de mi carrera empecé a hacer mis prácticas profesionales. El último día de mi carrera hice mi examen profesional y me titulé. Mi título tenía que ver con el nuevo régimen fiscal de los agricultores y de ahí inició mi trayectoria profesional. Decidí regresar a Los Mochis con proyectos de una empresa de Ciudad Obregón provisional, pero mi idea era ya venir a buscar un trabajo aquí. Y gracias a esa tesis que hice, me contrataron en la Asociación de Agricultores, en donde como para los agricultores todo lo fiscal era nuevo, pues estaba iniciando un nuevo departamento, en donde tuve la fortuna de dirigir los primeros tres o cuatro años. Estando ahí, empecé yo a llevar contabilidades. Yo ya tenía la experiencia en Ciudad Obregón de tres años de haber estado en un despacho contable. Y decidí, gracias a un buen amigo, que lo puedo decir, actualmente sigue siendo mi cliente, me invitó a que se fuera, su casa la iba a convertir en locales comerciales, y ahí tenía su oficina. Y me dijo, bueno Dinora, te invito a que nos asesores, confío en ti. Yo te rento un local, que era un local en donde como ellos vivían, era el baño de los papás de él, era el más chiquito y era el que me alcanzaba. Pedí un préstamo a una tía de 10 mil pesos para irme a comprar escritorios. En aquel entonces no había computadoras, mi máquina de escribir, unas sillas, etc. Y así empecé. Empecé con yo trabajando y dos muchachitas practicantes. Así fue como formé mi primera oficina, en donde yo daba asesoría contable y fiscal. Después tuve la fortuna de conocer al actual esposo, como bien dichas, a Ramón. Nos fusionamos como pareja, como familia, pero también desde entonces trabajamos juntos. Yo tengo, desde que salí, que no he dejado de trabajar a nivel profesional, independiente, pero también tengo 30 años y también muy bendecida de ser docente en el tecnológico de los mochis, en el área de impuestos. Cosa que me apasiona es doy una clase diaria, pero no la he dejado. Gracias a dos siempre y a pesar de mis hijos y de mi familia y de mi trabajo, me encanta poder dar un poco de lo que yo sé. Así como he sido docente y durante el transcurso de mi vida, hace unos añitos, estudié una maestría de impuestos. No me había titulado. Quiero decirles que en esta época de pandemia y con mucho orgullo, a mis 54 años, porque ayer los cumplí, recibí mi título de maestría. Y entonces, pues la verdad estoy muy orgullosa de lo que he podido hacer, principalmente como persona, pero también a nivel profesional. Porque gracias a mi carrera, y mi papá me lo decía, esa es la mejor herencia que yo te puedo dar. He podido lograr todo lo que hasta ahorita soy, insisto, como persona y a nivel profesional. Y, pues, estoy muy contenta. Aquí en la firma donde yo estoy, junto con mi esposo, pues estoy en el área administrativa, pero lo más importante para mí y que siempre me ha gustado es la cuestión fiscal, que también en ese departamento estoy. Me da mucho gusto estar con ustedes. Y, pues, ahora sí, para no pasarme de los cinco minutos, es un poco de lo que yo les puedo decir de quién soy. Y, pues, estoy a sus órdenes. Gracias. Gracias por acompañarnos. Y se nota que hay mucho más que contarnos, que tienes mucho que compartir con nosotros, pero con esto nos queda más que claro que ha sido una mujer que se ha esforzado bastante por desarrollarse, por crecer como persona, pero también como profesional. Y estoy seguro que esa experiencia de vida le va a aportar mucho a quienes estamos aquí el día de hoy. Muchas gracias. Jorge, compártenos un poquito de ti para que te conozcamos también un poquito mejor. Muchas gracias, Alberto. Agradezco la invitación de Codecim, de parte de Alberto Cruz, a este panel de experiencia, vida y carrera. Y, pues, saludo con afecto a los panelistas que participan en este evento, a Judith Tirado y a Dinora Vega, que la conozco desde hace mucho tiempo y avalo 100% todo lo que dijo. Y un saludo muy afectuoso a mi querido amigo Ramón, que lo sigo frecuentando y es un, de verdad, es un gran amigo. Y especialmente, saludo a los alumnos y autoridades de la UADO, que creo que hay alumnos de la carrera de administración, de contabilidad de finanzas, tengo entendido, de mercadotecnia, de turismo, y creo que también por ahí de gastronomía. Y, bueno, regresando a la pregunta, mi nombre es Jorge Arau Toyohara. Soy originario de esta bella ciudad de Los Mochis. Soy descendiente de inmigrantes japoneses que esta generosa tierra mexicana recibió con los brazos abiertos hace ya muchos años. Soy la tercera generación de japoneses, que se llama Sansei. Sansei significa tercera generación porque, según los números, Ichi ni San, es tres, tercera generación. Y, pues, mi generación, o en mi caso, pues, yo digo que mejoramos la raza porque me casé con una hermosa mochitense. Y, pues, ya sabrán el enorme apoyo que recibo de mi esposa todos los días. Y, aparte, quiero decirles que he segresado de la UDO de aquellos tiempos. Soy empresario, aunque pocos saben que soy biólogo de profesión. Soy egresado de la UAM Xochimilco, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, de la Ciudad de México. Inicié, pues, como cualquier egresado, con mucho entusiasmo, con muchas ganas de ejercer mi carrera. Y lo hice, aunque por poco tiempo, en la formación de una granja camaronera que se llama La Luella. Y en esos tiempos, pues, aquí en el norte de Sinaloa, iniciaba todo ese furor de las granjas. En realidad, pues, fueron tiempos, pues, muy difíciles, pues, dada la situación en la que se encontraba en ese tiempo la tendencia de la tierra. La mayoría de los terrenos, pues, eran, pues, ejidales. Y, bueno, fue un tiempo difícil. Me contrataron sin sueldo porque, pues, iba iniciando la granja. Y, pues, para, pues, no había recursos. Permanecí ahí por un año. Y al final, pues, desafortunadamente se desintegró la cooperativa. Y, pues, bueno, llegó un tiempo de tomar decisiones, de continuar buscando trabajo dentro de mi profesión. O bien, pues, dedicarme a otra actividad. Y, pues, bueno, tomé la determinación de dedicarme al comercio de lo que no era, pues, nada ajeno para mí, ya que mis abuelos, mis padres, tienen todavía que una tortillería que está por la independencia antes del santuario. Y, bueno, pues, un día mi padre me dijo, pues, ya le dije, ¿sabes qué, papá? Pues, mira, se te acabó esto, ¿verdad? Bueno, no te preocupes, mira, yo tengo un socio ahí que tiene una taquería ahí por degollado y Rosendo G. Castro, que se llamaba Tacos California. ¿Cómo la entras o no? Bueno, pues, sí, le entro porque, pues, ahorita es que estoy este, pues, soy desempleado y, pues, mira, en lo que se componen las cosas o en lo que busco algo, pues, mientras le dedico ahí, sirve de que te ayudo. Y, bueno, pues, le entramos, pues, prácticamente, pues, tomando eso, pues, como un reto, como me gusta tomar las cosas. Y, bueno, pues, ahora sí que sin querer queriendo, aprendí, aunque me gusta, de hecho, me gusta mucho la cocina, pues, aprendí cosas que no sabía, como, por ejemplo, preparación de salsas, de aguas frescas, incluso, de ahí, de ahí, precisamente, son los frijoles porcos de los nachos, de ahí, de esa taquería. Y, bueno, pues, también aprendí mucho acerca de lo que es trabajar con personal conflictivo, pues, a lo mejor Judith sabe mucho de eso, sabe mucho más que yo, pero ahí aprendí a marchas forzadas de lo que es trabajar del manejo del recurso humano, que no lo sabía, pues, tienes que aprender a negociar con la gente, todo y esto, y, bueno, pues, las cosas fluyeron por un tiempo, pero desafortunadamente, pues, no sé si decirse un buen día o uno al día tuve que cerrar la taquería, las cosas ya desafortunadamente ya no iban tan bien, o más bien ya venían mal, y, pues, bueno, ya al final, pues, terminaron mal, y, pues, para mí, la verdad es que fue, pues, un golpe, pues, muy duro a mi autoestima, pero, pues, la verdad es que no me di por vencido, porque, pues, con una mentalidad y una actitud mental positiva, pues, me hice coco guay, como dicen por ahí, y, pues, a seguirle, digo, apenas tenía en ese tiempo, pues, 24 años, y, bueno, pues, dije, pues, se perdió una batalla y no la guerra, y ya con una buena dosis de resiliencia, decidí, ahora sí, emprender por cuenta propia, en ese tiempo, en 1986, más o menos, llegaba a la ciudad, toda esa fiesta a Las Palmas, pues, era el primer mall con aire acondicionado, con condiciones de comodidad adicionales, como un estacionamiento muy amplio, pues, el lugar, pues, era, pues, totalmente cerrado, y, bueno, pues, para mí, la verdad no era nada desconocido, porque, como les dije, estudié en la Ciudad de México, y ya conocía muchas plazas comerciales allá en la Ciudad de México, y, bueno, pues, dije, esto va a ser un éxito, por todas las condiciones que presenta, y desde ese momento me apliqué al 100, y, pues, la verdad es que no tenía así como que una estrategia, ni plan de negocios, y lo único que sabía, o sea, lo que había aprendido en la carrera, y lo que todos los estudios que hacíamos, por ejemplo, ahí en biología, se basaba en el método científico, utilicé el método científico con otras ideas, creé un planteamiento del problema, hipótesis, y todo lo que tiene que hacer, y, bueno, pues, al final, ahí medio acomodé las cosas, y dije, bueno, pues, creo que, ya con el concepto y todo eso, pero antes tuve que haber preguntado ahí cuáles eran los giros que había comercialmente ahí en esa plaza, y me di cuenta que no había el de alimento, dije, pues, de aquí soy, entonces, por la cuestión de la tortillería de mis abuelos, y yo crecí ahí, como quien dice, pues, la cuestión comercial no era, pues, no era, pues, complicada para mí, y, pues, en base a esa experiencia de los moles que conocía, más una visita que tuve por allá en el Paso, Texas, que un buen amigo me invitó, y que ahí fue donde conocí los nachos, dije, pues, a lo mejor este giro puede ser interesante, pero, pues, hay que agregarle, pues, hay que agregarle innovación, hay que ponerle cosas diferentes, para que sea un producto verdaderamente diferente, que marque una diferencia con respecto a lo que había en ese momento, y, bueno, pues, un buen día, un 17 de marzo de 1987, pues, ahí ya tenía 25 años, pues, inicié, pues, esta aventura de los nachos, y esa es la trayectoria. Muchas gracias. Bastante interesante, Jorge, a mí me ha tocado ya escucharte en otras ocasiones, y cada que lo escucho, me sorprende cómo, no sé, te imagino yo a esa edad, en la que se pareciera que se cerró una puerta, pues, pero lograste convertir eso en una oportunidad, y en una oportunidad que ha sido, ha sido, es, y seguirá siendo un orgullo para muchos de nosotros, aquí en, en, en Sinaloa y en Los Mochis. Perdón. Miren, yo creo que nos da con cada uno de ustedes para tomar una hora o más de charla, ¿no? Especialmente sobre sus proyectos, pero sí hay algo que me gustaría a mí, pues, adentrarme ya para, para, para ver el, el, el tema central de esta plática, y, y es, es lo siguiente, miren, tomando en cuenta que nos están viendo jóvenes universitarios, ¿qué diferencia encuentran ustedes entre la búsqueda de empleo de, de aquellos años, ¿no? Algunos más que otros, y encontrar un buen trabajo hoy día? ¿Qué tan fácil es? ¿Qué, qué, qué retos se puede uno encontrar con esto? Y digo, pues ya, puede que algunos estén bien metidos en este tema, pero, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué tan fácil es para un joven abrirse camino hoy día comparado a, a, a lo que era antes? ¿Hay alguna diferencia o, o sienten ustedes que, que es, que es igual? Empezamos del mismo orden, si quieren, por favor, Judith. Ok, bueno, yo, orientada a lo, a lo que me dedico, considero que, una de las diferencias es, hoy en día, creo que tenemos mayor acceso a, a, a la información sobre vacantes, por ejemplo, donde, si tú estás interesado en alguna empresa, en alguna, en una, alguna área específica, tienes mayor acceso ahora con, con la parte de, de, del internet, ¿no? Antes, casi, eh, las vacantes eran más por medios, impresos, por ejemplo, y hoy en día ya, tú puedes estar en redes sociales, en LinkedIn, observando cualquier otra información y te va a aparecer alguna, alguna vacante, ¿no? Relacional a lo que te interesa. Incluso, hay páginas, bolsas de trabajo como UCC, CompuTrabajo, en donde tú puedes capturar tu currículum y, de hecho, pedirle que te dé un aviso cada vez que alguna empresa, eh, publica alguna vacante o alguna vacante relacionada con tus intereses, este, se publique, te mandan un, un aviso, una alerta a tu correo para que tú puedas postularte, ¿no? Y creo que hay mayor respuesta. Antes, incluso mucho tiempo atrás, este, tenías que acudir a la empresa, dejar tu currículum o tu solicitud, esperando que pidieran una respuesta y, pues, no lo había. Hoy creo que con las redes es, es mucho más accesible. Pero también creo que sigue habiendo, eh, más, más demanda que oferta. Hay muchos, hay muchos profesionistas y, y los, los empleos buenos, pues, la verdad es que a lo mejor no son, no son, creo yo que no son tantos. Sin embargo, pues, ya depende de, de qué tan preparado estés. Y no me refiero tanto a la experiencia, sino desde, y eso se los, se los aconsejo yo, desde cómo haces tu currículum, desde cómo te presentas en una entrevista y desde la seguridad con la que te presentas en la entrevista para que puedas ser seleccionado en, en un buen puesto. No te escuchamos. Perdón, aprovechando que lo mencionaste, te interrumpo tantito, ¿qué, qué, qué tan, qué tanto pones en una balanza la actitud contra la actitud? Es, es muy, mucho más importante la actitud. Puedes tener muchos conocimientos. Claro que en un puesto en donde se requiere algo, un conocimiento técnico, pues, sí es necesario, ¿no? Pero hay muchos puestos y, y se van a enfrentar todos los, los estudiantes o los egresados, recién egresados con, con situaciones en donde dicen, oye, pero es que no tengo experiencia. Pero habemos empresas que, no importa que no tengas la experiencia, con que tengas la actitud y las ganas y la disposición, este, basta. Incluso hoy en día nosotros manejamos mucho entrevista por competencias. Por ejemplo, la, la entrevista que hacemos a los recién egresados es mucho basada en, en el desempeño que tuvieron en la universidad, ¿sale? Y sí, como todo, hay puestos en los que sí se requiere cierta experiencia, pero sí nos basamos mucho en las competencias que tengan y que estén desarrollando desde la universidad. Muy bien, muy bien. Oye, qué interesante, Judith. Muchas gracias. Dinora, ¿tú qué opinas? ¿Es más fácil encontrar trabajo hoy? ¿O había más retos? ¿Hay más retos ahora porque hay más competencia? No sé, ¿tú cómo lo ves desde tu perspectiva? Y, y, y... Entonces, definitivamente y de manera concreta les digo, y más si son estudiantes que ya casi van a salir, no hay diferencia. La diferencia está en ustedes. La diferencia está en que desde ahorita, que están estudiando, hagan un plan de vida, un plan de vida personal y profesional. Y que dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, lo van a lograr. Claro, hay situaciones diferentes que puede estar viviendo el país, que puede estar viviendo el mundo, pero de ustedes depende que lo que quieran hacer, lo logren. Lo que necesitan hacer es organizarse, es decidirse, es actuar, estar preparados, definitivamente, como, como dice Judith, estar preparados en lo profesional, pero también en su forma de ser, de actuar, de dirigirse. Yo no veo ninguna diferencia en lo que vivimos nosotros hace 35 años y lo que están viviendo ustedes. Hay diferentes medios, ustedes están más preparados, ustedes en cuanto a la información, etcétera, pero la realidad es que depende de uno y del plan que tengamos en nuestra vida profesional y personal para lograr las cosas. Eso se los digo así claramente, que ustedes van a encontrar lo que ustedes decidan y quieran encontrar. No hay mala suerte, no hay cosas imposibles, lo que ustedes decidan y quieran y lo logren y se pongan objetivos, lo van a lograr. Judith, muchas gracias. Perdón, este, Dinora, muchas gracias. Judith, también gracias. Ambas, yo creo que han dado puntos de vista bien valiosos. Efectivamente, yo coincido contigo, Dinora, no podemos esperar que las cosas sean más fáciles o difíciles si no hacemos de nuestra parte, ¿no?, para que las cosas sucedan. Definitivamente, eso también va en alineación con mi filosofía de vida y creo que es muy importante que lo compartas con los jóvenes. Tenemos que diseñar un plan de vida y eso es parte de lo que les hemos enseñado a lo largo de este semestre, ¿no?, que hemos tenido con ellos este entrenamiento. Muchas gracias. Jorge, tu opinión al respecto, ¿cuál sería? Pues mira, Alberto, me parecen muy interesantes los dos puntos de vista, pero para mi participación, pues voy a tener que revelar mi edad, estoy, acabo de llegar al sexto piso de mi vida y digo esto porque en mis tiempos por allá en los años 80, 85, por ahí, pues buscabas trabajo en los periódicos, creo que todavía, pero antes buscabas chamba y veías los periódicos, a ver qué había, te metías, veías revistas, trabajabas también en anuncios de ocasión en las universidades y pues llevabas tu hoja de vida, tu currículum, también alguna bolsa de trabajo, ¿no?, que también todavía ocurre, o también pues le llevabas a alguna empresa personalmente. Hoy, adicionalmente, les digo que existen pues infinidad de plataformas digitales, electrónicas que ofrecen empleo no solamente local, sino nacional e internacional. Además, existen pues convenios, convenios entre universidades y empresas de clase mundial, como es el caso de el TEC de Monterrey que tiene, por ejemplo, con Microsoft, tiene convenios con Uber, tiene convenios con Amazon y seguramente la OADO debe también tener convenios con empresas o incluso la misma Canacinta, la Cámara Nacional de la Transformación y también las otras cámaras también como Canaco y Coparmex, también son cámaras que vinculan que vinculan a profesionistas que están buscando trabajo y es cosa de acercarse también por estos medios, ¿no? Yo quiero decirles que en el caso de 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 mi yerno, él estudió en el TEC de Monterrey, aplicó en Microsoft y y bueno, la primera vez no fue aceptado y la segunda vez pues ya fue aceptado y bueno, pues ahorita actualmente él trabaja aquí en Microsoft en Seattle, Washington y y créanme que no está tan complicado como como antes la cosa es 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 buscar y y y y llegar la verdad es que digo, hablo de de esto porque es algo que conozco pero pero la verdad es es cosa de 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 hacerlo y van a ver que si van a encontrar eh eh trabajo sin problemas y y ahora incluso las mismas eh las mismas eh entrevistas de trabajo se pueden hacer sin moverte de 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 tu casa o sea por algún programa de de comunicación y y y bueno la verdad es que hoy en día pues la tienen un poco más fácil eh los los estudiantes que van a que se van a graduar muy pronto muy bien Jorge gracias gracias yo yo coincido con los tres creo que a manera de conclusión podríamos decir que los tiempos son diferentes antes a lo mejor había menos competencia laboral porque no había tanta gente en la calle buscando trabajo no pero hoy día tenemos más acceso a más información vivimos en una sociedad interconectada entonces es más fácil enterarnos como lo mencionaron ustedes de oportunidades laborales por muchos medios y como lo mencionó Dinora y Jorge pues también se trata de que el que es gallo pero en el que es perico donde quieres verde ¿no? este y hay que ponerse las pilas y no importa qué tan pequeño tan grande sea el 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 reto hay personas hay personas que están trabajando ahora en las grandes empresas del mundo y lo están haciendo porque se atrevieron y dieron ese paso ¿no? y gracias a las herramientas que tenemos podemos acceder a esa información de vacantes que antes era imposible porque pues aquí el debate hace 30, 40 años pues no iba a publicar una vacante en Seattle, Washington ¿no? de Microsoft o en Disney ¿no? pero ahora a través de LinkedIn y todos los portales de trabajo puedes acceder inclusive a través de las mismas páginas las páginas de las grandes empresas abajo tiene un un botón que dice trabaja con nosotros ¿no? entonces pues son retos y oportunidades ¿verdad? ahora para la siguiente pregunta yo quisiera poner en contexto quienes estamos presentes en esta llamada por un lado están los estudiantes que son quienes están en este proceso formativo buscando oportunidades y viendo el futuro por delante ¿no? por otro lado sus maestros que están a cargo del proceso formativo y como responsables de ser el puente entre la vida académica y ya la vida profesional y por otro lado están ustedes ya como el catcher esperando recibir a los profesionistas ¿no? que durante cuatro años están de manera intensa formándose y haciendo prácticas y tareas y trabajos y exposiciones etcétera con la esperanza de que esos años de formación les permitan a ellos adquirir habilidades para ir al campo y trabajar y generar valor mi pregunta es para ustedes expositores invitados ¿cómo perciben a los nuevos jóvenes profesionistas? ¿cómo los ven? y aquí me gustaría obviamente con mucho respeto pero que habláramos con la neta tanto desde qué cosas positivas ellos aportan a las empresas cuando llegan pero pues también qué áreas de oportunidad tienen porque esto puede servir tanto al estudiante para que se apliquen en lo que está faltando y al maestro también para que sepa qué puntos reforzar así que pues vamos ahora de atrás para adelante si les parece para cambiar un poquito el sentido empezamos con Jorge luego vamos con Judith y terminamos con Dinora por favor sí sí Alberto pues mira las generaciones pues yo conozco la generación de mi padre que eran los 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 baby boomer bueno yo soy baby boomer la otra generación de mi padre también la conozco muy bien la mía la de mis hijos y y la verdad es que todas son son buenas lo único que veo es que pues son diferentes ¿no? pero en realidad todas son buenas y veo esta esta generación actual que va a salir que creo que su mayoría deben de ser centenial o generación Z pues veo que es una generación muy despierta son muy activos ven con mucho respeto a los ecosistemas pero eso sí demandan mayores espacios y están pero sí están dispuestos porque me ha tocado a trabajar en equipo por por las empresas son comprometidos y y y y y demuestran algo muy importante que es el apoyo a la inclusión social pero como todo pues tienes que cautivarlos con proyectos o incentivos que los enganchen y y los entusiasmen para que den el 100 como decimos ¿no? creo que una 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 de las cosas que o de los retos que tienen estas estas nuevas generaciones pues es el es el trabajo de cómo hacer el trabajo en el futuro y creo que irán disminuyendo mucho debido pues a las a las a las a las máquinas a los a la robótica cada vez están efectuando cada vez más 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 trabajos aunque mejora nuestra vida pues a las vez yo creo que se van a ir reduciendo sin embargo pues también este este gran poder que van a empezar a o que ya está empezando a manifestar estas máquinas con con la cuestión de la inteligencia artificial pues es 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 un reto que que tener que tener estas nuevas generaciones hacia el futuro otro de los grandes retos que veo que va a tener esta esta generación centennial pues va a ser que la la cuestión del 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 cambio climático que es algo que y los desastres ambientales que veo que al menos si están muy muy inmersos en en estos temas y bueno pues también yo creo que van a tener un una un gran desafío con las enfermedades infecciosas que nos están que nos están atacando y pues también pues yo creo que parte de todo ello va a seguir siendo pues la la inequidad la mala distribución de la riqueza y por supuesto va a tener mucho que ver también lo que es el desarrollo económico pero yo creo que esta 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 generación viene viene bien preparada no te escuchamos Albert perdón me emocioné hablando Jorge gracias comparto contigo plenamente y fíjate que me llama mucho la atención es muy reciente este análisis que hacemos ya por generaciones antes pues como que no hacíamos esta distinción pero es bueno entender las características y el contexto que tiene cada grupo generacional y coincido plenamente contigo en ese análisis que realizas Judith ¿sigues por acá? Sí así es adelante por favor gracias yo también coincido con Jorge en lo que comenta sin embargo otro punto que yo pudiera anexar es de acuerdo a mi experiencia insisto cuando tenemos nuestros practicantes por ejemplo o recién egresados me he dado cuenta que las nuevas generaciones tienden a ser no sé yo así los percibo voy a generalizar pero creo que la mayoría son muy competentes traen mucha seguridad en sí mismos saben lo que quieren y a dónde van desde mi punto de vista yo así los he visto tienen un poco más de iniciativa yo proyectándome en ellos es que bueno en mis tiempos siempre hemos salido como dice Jorge con muchas ganas de comernos el mundo cuando salimos de la universidad pero sí los veo a ellos con más seguridad de lo que quieren hacer y hoy en día pues hay quienes prefieren irse no sé ser colaboradores en una empresa pero hay quienes también deciden o toman la decisión de emprender como lo hicieron este Jorge y y Dinora por ejemplo este y creo que que lo que pueden aportar ellos en las empresas es esa parte esa seguridad que tienen tienden a tener más iniciativa este tienen mucha disposición si están muy comprometidos el reto que yo les veo a ellos es que a veces suelen ser muy impacientes eso es lo que he observado impacientes en querer llegar rápido a donde quieren llegar a su objetivo y la verdad es que todo lleva un tiempo ya se podrán dar cuenta este si se inicia si se tiene que dar un primer paso pero ese tiempo te da experiencia para poder desempeñar mejor la labor a donde llegues a donde quieras llegar pero si los veo un poquito impacientes incluso a veces he visto en sus currículums un tanto de inestabilidad en los puestos porque se desesperan no tener una un crecimiento rápido cuando estamos hablando dentro de las empresas ¿no? a veces se desesperan y y y es complicado no no es tan fácil una cosa muy importante que dijo Jorge es si hay que mantenerlos enganchados todo el tiempo para que sientan ellos que están creciendo y que y que y que van por buen camino ¿no? porque si no es así se tienden a desesperar y a buscar otras oportunidades quizá oye oye Judith perfecto y y tú crees que salen con las suficientes habilidades humanas y técnicas para enfrentarse al mundo de la empresa o crees tú que hay algo que que en este caso tanto los estudiantes como como el equipo docente puede hacer para reforzar esas esas experiencias digo porque nosotros detectamos ¿no? que había ciertas este áreas de oportunidad por eso fue que diseñamos este programa con la intención de uno abrir el entendimiento abrir como la mente sensibilizar sobre la realidad laboral y lo que se van a enfrentar allá afuera y lo siguiente que viene a partir de agosto que es esta etapa de mentores ¿no? de poder estar uno a uno con la gente que ya lo vivió que ya lo sabe que que ya conoce todos los trucos y demás pues también para reducir esta brecha ¿no? este tiempo que toma el agarrar el rollo pues en el trabajo tú mencionabas al inicio que tuviste una mentora que fue parte importante de tu proceso formativo ahora mi pregunta es ¿tú crees que 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 si hay detallitos ahí que que deban afinarse y si tú crees que esta es una buena estrategia ¿no? Sí creo que hay detalles que se pueden afinar al final de cuentas en la universidad se ve más lo teórico que lo práctico y y se ve más la parte como les decía la parte técnica creo yo que la parte humana entonces hay muchas competencias hoy en día todo es sobre competencias ¿no? así lo manejamos nosotros entonces hay muchas competencias que no las tienen bien desarrolladas y que son muy importantes este hablábamos ya de actitud positiva la parte la parte de liderazgo el trabajar en equipo e incluso una cosa que yo he detectado muchísimo incluso en personas que tienen ya muchísimo tiempo muchísima experiencia con posiciones altas y tenemos un área de oportunidad en lo que es la administración del tiempo por ejemplo se nos complica mucho al ser humano administrar a muchas personas administrar el tiempo entonces yo creo que sí deberíamos a lo mejor en las universidades incluir esta parte este o ver de qué manera se puede practicar este más que llevar mucho la parte teórica muy bien yo creo que ahorita con la siguiente etapa de preguntas vamos a tocar esa parte que mencionas que es súper muchas gracias dinora por ahí anda por ahí va sí aquí estoy perfecto delante de tu tiempo desde este punto yo lo que les puedo decir es que veo jóvenes inquietos veo jóvenes autodidácticos que tienen los conocimientos a la mano veo jóvenes optimistas pero si se trata de dar recomendaciones yo lo que veo que al ser tan optimistas ellos quieren manejar muchos ciclos cortos o sea ellos quieren ver todo como le decía Judith más fácil y más rápido para obtener los beneficios definitivamente cuando tú sales de la escuela bueno lo ideal es que empieces y más en mi carrera a practicar desde que estás estudiando pero que sepan que las cosas no son fáciles que las cosas van paso a paso que se deben de ganar que no piensen que todo es tan hay una frase y les digo y soy mamá perdón pero siempre voy a poner eso ahí que son tan optimistas que les encanta la frase de decir no pasa nada o sea si hago esto u otro no pasa nada y lo más importante aquí y como maestros tenemos que tener esa visión de dárselos a nuestros alumnos haya o no haya esa materia es que tienen que tener ética que tienen que actuar con ética de carácter es cierto como empresarios tenemos que mantenerlos y tener todo para tratar de que se desarrollen profesionalmente pero yo sí les pido a ustedes estudiantes que ante todo es la ética de carácter que ustedes deben de tener porque porque si se trata de decirle lo que no está tan bien tienen un montón de cosas buenas que ya se les dijo Jorge que ya se les dijo Judith pero lo que yo creo y ni modo me va a tocar a mí decir las cosas que hay que mejorar es eso que las cosas no son fáciles que los ciclos cortos no son tan buenos o sea que sí hay que tener un proyecto de vida insisto un plan de vida y que debemos de desarrollarnos siempre con mucha ética profesional y personal no es cierto que sea tan bueno eso de pensar a corto plazo y en querer satisfacer las sociedades a corto plazo ya después veré la verdad que no los que estamos en la generación anterior nos ha funcionado tener ese plan de vida y ese proyecto de vida y llevar las cosas más metódicamente más planeadamente y no querer comernos el mundo es normal que como jóvenes piensen así pero sí es diferente ese querer comernos al mundo como le veamos nosotros a como lo ven ustedes por favor esa frase de no pasa nada no es cierto o sea sí pasa todo tiene un porqué una consecuencia positiva o una consecuencia negativa eso es lo que yo les quiero aportar en esta parte de mi participación perdón salga la redundancia bueno no perfecto perfecto yo creo que me hizo mucho eco fíjate te escuché a ti y recordé cosas que me enseñó mi papá y que he podido comprobar a lo largo de los años y es que la vida no es una carrera de velocidad es una carrera de resistencia de ir más de fondo no es algo inmediato no es algo rápido es algo que toma tiempo que requiere esfuerzo constancia y viendo hacia el fondo hacia el final de la meta hacia ahí es donde tenemos que enfocarnos y lo otro como tú bien lo mencionas es que somos libres de elegir lo que queramos pero no podemos elegir las consecuencias de nuestras decisiones entonces si nos vamos a lo inmediato si nos vamos al corto plazo a lo mejor a lo mejor vivimos un rush así un pico de emoción y adrenalina y no profesional o personal o lo que quieras pero no sabes hacia dónde te van a llevar esas consecuencias a lo mejor quienes están cambiando de trabajo cada rato pues crean una trayectoria de inestabilidad que profesionalmente ya no se ve nada atractivo ¿no Judith? y lejos de parecer interesante pues te preocupa que esa persona que tú estás confiando para un puesto importante pues se vaya a ir a los dos o tres meses por no ocurrir y me voy a permitir decir algo más es bien importante que siempre tengan en cuenta qué es lo importante y lo urgente la diferencia entre esas dos cosas y a mí me encanta la fábula de la gallina que ponía los huevos de oro este leanla y y sepan qué fue lo que pasó rapidito se los digo seguramente se lo saben el dueño de esa gallina por la ambición de querer ver por qué las demás no daban los huevos de oro pues la mata y se queda sin la gallina de los huevos de oro y las consecuencias pues yo quiero que ustedes la reflexión la diferencia entre lo que es urgente y lo importante actual y en su vida actual y en el futuro tremendo muy bien Inora gracias gracias a los tres oigan pues estamos ya pasando a la siguiente etapa vamos a hacer esto ya muy concreto porque creo que el grueso del contenido era esta primera parte de la cuestión profesional la cuestión de su experiencia de vida si me gustaría con respuestas así muy casuales muy relajadas que pudiéramos revisar las siguientes preguntas y voy a empezar otra vez con Jorge vamos otra vez con Judith y terminamos con Dinora si les parece todos en algún momento nos hemos preguntado qué pasaría si pudiéramos viajar en un tiempo y regresar a cierta etapa de nuestra vida con la experiencia que ya tenemos hoy día a lo mejor no nos hubiéramos puesto de novios no sé con quién o no hubiéramos tomado tal mal decisión o no sé aquí la pregunta es Jorge Judith Dinora si ustedes pudieran regresar algunos años atrás a su etapa como estudiantes universitarios hay algo que hubieran hecho diferente adelante Jorge sí claro sin duda que hay mucho que que puedes hacer y pues bueno pues eso es lo que te va dando la vida de joven pues tiene mucha energía mucha vitalidad pero poco conocimiento y experiencia y ahora pues que el tiempo ha pasado pues sucede lo contrario aunque seguimos teniendo mucha vitalidad y energía pues mira la verdad este Alberto sí me hubiera gustado muchísimo más haber sido actor protagonista y no tan espectador la verdad es que mi vida de estudiante pasó pues sí ha aplicado al estudio y todo eso pero no tuve una 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 no fui tan activo ahí en la en la universidad donde donde estudié creo que me hubiera gustado mucho haber participado en en las en las mesas directivas haber ido a muchísimos más conferencias simposios y y lugares de de aprendizaje totalmente diferentes a los a los a los que te da la la universidad aunque por la carrera que yo crucé sí sí tuve mucha oportunidad de de viajar por todo el el sureste mexicano y y por las por las prácticas que teníamos ahí de 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 investigación cada 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 trimestre y y y y la verdad yo creo que que es esa parte que yo sentí que me que me hizo falta eh dije ahora que que salí de la universidad me hice esa 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 propuesta de ser más activo de ser más activo en la en la en la vida ya real porque en realidad eh la las 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 cosas no se dan por magia tiene que haber gente que esté detrás que impulse proyectos que de que de ideas que que trabaje socialmente para cierta causa y por eso es que me he involucrado mucho en 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 cuestiones y eso se los recomiendo mucho a a todos los estudiantes sean ciudadanos socialmente responsables participen en 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 cualquier en cualquier tipo de 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 yo participo desde hace ya unos treinta años en el en el en el en el club rotario pertenecía a la a la canacintra fui presidente de la canacintra y ahorita pues muy orgullosamente pues estoy participando en el en el en el en el en el en el co-decin como consejero entonces todo ese tipo de cosas son importantes que 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 las hagamos para que no digas pues es que yo no tuve la culpa pues si tuviste la culpa porque pues no participaste pues entonces eh a ponerse las pilas con eso y y y y y y la verdad si no participaron tanto en la universidad no se preocupen la vida es larga para todos ustedes y tienen todo ese espacio para para pues para hacerlo ¿no? Jorge muchas gracias muchas gracias yo 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 creo que queda más que claro que y constancia de 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 ese trabajo que has hecho después de la universidad y y muchos muchos nos hemos beneficiado de de ese trabajo así que agradecemos el tiempo que has dedicado y sí definitivamente yo refuerzo la idea de que tenemos que aprovechar el tiempo de la universidad es muy corto quizá ya lo han escuchado es una frase esta cliché se van en un abrir y cerrar de hojas ¿no? y y la etapa universitaria es una etapa pregoncísima si me permiten decirlo de esta manera porque es una etapa donde empiezas a vivir libertad pero también empiezas a aprender sobre responsabilidad entonces tienes que llevar un equilibrio y y y darte cuenta de que son cuatro años y medio que no regresan jamás en la vida ¿no? entonces hay que vivirlos al máximo disfrutarlos tanto en aprendizaje como diversión pero también en participación en actividades en otro momento les les podré compartir en muchas de las vivencias que yo tuve en becas que 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 pude adquirir que tienen que ver con eso ¿no? que comenta que comenta este Jorge por favor Judith ok yo también me sentí muy identificada con con Jorge la verdad es que creo que tuve fui un fui una alumna responsable en su momento pero creo que si regresara a a mi etapa de estudiante también sería más activa incluso en 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 clases ¿no? si era una persona participativa pero yo creo que regresaría y cuestionaría más sobre lo que me están enseñando ¿no? algo que yo admiro o admiraba mucho en en mis profesores era esos profesores que adicional a a como en el caso de de Dinora adicional a a dar una materia también tenían una trabajaban en en una empresa ¿no? o tenían una empresa aparte ¿por qué? porque sabían te daban como una mejor explicación de de sabían conocían muy bien del tema y eso te ayudaba a comprender mejor entonces eh yo cuestionaría más hoy en día eh si hubiera regresado cuestionaría más a mis a mis a mis profesores eh investigaría no me quedaría solamente con con la clase y hoy como decir como hemos estado diciendo tenemos mucho acceso a toda la información hay mucha información en redes entonces yo creo que investigaría un poquito más y algo que no hice eh en su momento fue como dicen hacer prácticas prácticas de pedir apoyo a las empresas eh que me puedan eh dar la oportunidad de aprender de aprender de lo que yo estoy estudiando porque es mucho más fácil aprenderlo cuando lo estás relacionando con algo que ya estás haciendo le puedas preguntar a alguien algún experto a alguien que esté ejerciendo para que tú puedas aprender mucho más rápido y te sea más fácil la vida laboral mi recomendación es que busquen practicar busquen más información y cuestionen eh más a sus a sus profesores muy bien excelente gracias y Nora pues miren yo les voy a decir y ser muy sincera eh y y se los digo de así de corazón gracias a dios creo que mi vida universitaria hice lo lo que debía hacer y les voy a decir por qué desde ya les dije que yo desde el segundo año empecé a practicar y luego ya me empezaron a pagar mi sueldito este también viví mi universidad como bien decías tú siempre fue muy amagueras fue muy vaga pero mi responsabilidad como como estudiante nunca la descuidé la aproveché tuve muy buenas calificaciones gracias a dios salí muy bien pero disfruté también esa etapa como bien tú decías esa etapa de formación personal en cuanto a los juicios que yo debía de tener cuando tú sales de la prepa lo primero que dices es me quiero ir fuera pues para ya no estar en mi casa no yo creo que ni piensas en qué vas a estudiar de hecho yo rapidito les digo me quería ir a actuaría a méxico pero pues no se podía etcétera y a obregón entre estudiando ingeniería industrial no más porque ahí fue donde me pude ir ya me di cuenta a la al en el segundo semestre de que eso no era lo mío que no me gustaba que no era práctico ustedes pues ya van muy avanzados pero si en algún momento díganles a sus a los a los que tengan la oportunidad de alguien que habría escoger su carrera que tiene que ser algo que les guste pero algo práctico que lo vayan a poder desarrollar y que económicamente les vaya a ir bien no pensar en hacerse rico sino para poder vivir y tener lo que se requiere para para ser feliz entonces eso fue una de mis grandes decisiones saber cambiar de carrera en el segundo semestre a empezar a trabajar a practicar yo les recomiendo también que no se esperen a que terminen su carrera para que sus papás o las personas que los estén becando este sean ustedes ganen dinero insisto mi intención nunca ha sido hacerme rica pero yo siempre empecé a buscar daba clases aquí allá desde antes de salir de mi carrera para yo tener mis ahorros y poder hacer otras cosas que mis papás no me los podían dar es muy importante que empiecen a generar un recurso mínimo pero que ustedes económicamente vayan vayan haciéndose autosuficientes desde el principio desde casi en cuanto lo puedan hacer sin descuidar su vida de joven su vida de diversión su vida de estudiantes vayan haciéndose responsables desde ese momento por eso les digo yo creo que que no haría nada diferente y estoy muy agradecida de las decisiones que tomé que mis padres me ayudaron la época de universidad es conocer a mucha gente saber seleccionar tus amistades y en base a eso también profesionalmente y personalmente vas a crecer eso es lo que yo les digo muy sinceramente super pues yo espero dinora que todos los que están aquí presentes las decenas de estudiantes que nos acompañan puedan llegar a esta etapa y en algún momento ellos puedan compartir su experiencia y mirar atrás y pues sentirse igual que tú no yo creo que que si es posible de verdad cuando tienes la conciencia bien activa cuando estás presente en el momento y sabes lo que tienes que hacer y lo que tienes que vivir pues tienes esa sensación de satisfacción de haber cumplido con tu deber y haber hecho lo que tenías que haber hecho en ese momento y es lo más bonito yo creo que uno de los dolores más grandes que enfrenta el ser humano es llegar a un punto en la vida en el que volteas hacia atrás y te das cuenta que pudiste haber hecho más cosas y pudiste haber sido más personas entonces que eso no nos pase a ninguno y gracias a los tres por compartir sus experiencias y compartir esa visión de hacia atrás hacia el pasado es importante de vez en cuando ver atrás y valorar lo que vivimos y valorar la experiencia que tenemos hoy día oigan pues ya nos estamos acercando al final y es importante pues también además de lo que ya han compartido su experiencia pues algunas recomendaciones algunos tips que puedan ustedes dar a los a los estudiantes a los muchachos de las diferentes carreras para para un tema que mencionaba ahorita judí que para mí me parece súper importante que es la gestión del tiempo pero también la gestión personal y el desarrollo personal no al final del día tenemos que invertir en eso no porque escuché hace poco una reflexión que se me hizo muy poderosa en la vida no tienes lo que mereces tú tienes lo que eres entonces dependiendo la clase persona que tú seas son las cosas que vas a traer a tu vida no jorge se creció y se formó como un empresario con mentalidad empresario no es judí como profesional como responsable como sus decisiones no también han sido las que han ido moldeando su persona y es lo que a adinora judí y a jorge los han llevado a la posición en la que está entonces entonces mi pregunta así puntual es qué libros páginas web aplicaciones o una serie no sé de netflix los los puede inspirar a los jóvenes para ser más responsables con su vida con su tiempo y y y y con esta etapa en la que están algún algún tip que ustedes puedan quieran compartir con ellos para para que puedan crecer personalmente el que sea quien inicia perdón perdón en el orden vamos a empezar con judí otra vez ok bueno yo en lo personal les recomendaría un libro que yo creo que conocen muchos de ustedes conocen se llama inteligencia emocional de daniel goleman porque es importante tener un coeficiente intelectual alto pero también es importante tener madurez emocional saber controlar nuestras emociones poder identificarlas no solamente nosotros sino también en el resto a las personas y sobre todo para poder manejar mejor tu estrés este poder resolver situaciones que se presentan día a día en el ámbito laboral este y personal este que a veces es complicado y que a veces llegan a frustrarte entonces yo creo que tener una una tener inteligencia emocional ayuda bastante y a lograr tus objetivos no tanto personales como laborales y por supuesto no lo que ya hemos platicado este hay muchas páginas en internet hay vídeos en youtube que hablan mucho de actitud positiva que era lo que platicamos hace rato que es algo súper importante también este en la vida personal y profesional y ayuda bastante en la vida profesional muy bien muy bien muchas gracias entonces inteligencia emocional de daniel goleman voy a voy a compartir aquí el link para el que quiera comprarlo en línea o pueda cualquier cualquier este librería aquí en la ciudad dinora a ver compártenos algún tip algún libro página herramienta si gracias la verdad y y ojalá que no sea como yo yo no soy tan lectora inclusive lo platicaba con mi esposo ayer que que iba a estar aquí con ustedes así he leído algunos libros y bien dice judith lo padre ahorita es que ustedes tienen un montón de información tutorial y dependiendo del tema de la inquietud este ustedes lo podrán decidir y buscarlo no pero un libro bueno que yo les puedo recomendar es siete hábitos de la gente altamente efectiva de steve covey se pronuncia bien que ahí lo que les van a decir son 32 principios de acción que si esos principios los conviertes en hábito pues te van a ayudar a ser más exitoso en tu vida profesional y en tu vida personal y ahí habla algo que les decía yo en las preguntas anteriores de la ética que debes de tener de tu carácter entonces yo creo que ese es un buen libro pero definitivamente nunca dejen de capacitarse en con la lectura o con talleres o conferencias ustedes me van a decir son cosas que ya sé o sea para qué otra vez hablar de eso qué flojera estar escuchando a x persona hablar de ética etcétera pero la verdad es que cada con cada momento que tú te dediques a escuchar algo vas a aprender distinto aunque sean temas o lecturas que ya hayas leído o escuchado mucho siempre hay algo que aprender entonces eso es mi recomendación que yo les doy y que tomen de cada lectura algo que se lo adopten como hábito personal muy bien muy bien comparto completamente la recomendación de los siete hábitos es es un libro que ha sido clave en mi proceso formativo y en mi desarrollo personal y lo veo en la administración de la gente con la que trabajo del equipo con el que trabajo lo importante de conservar estos estos principios de colaboración y de entendimiento con quienes con quienes compartes tanto de tu día no y tu día a día y sobre todo pues la inversión que vale la pena de de crecer y de dedicarte a ti es ese tiempo para tu desarrollo profesional jorge que el libro nos recomiendas que página web que serie que 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 nos comentas sí muchas gracias alberto pues mira la la verdad es que estos dos libros que acabo de mencionar judith y nora son libros de calcera y ese ese de daniel goleman de inteligencia emocional y los siete hábitos de steven covey extraordinarios libros que hay que que tener incluso hasta gratis los puedes conseguir en la en en la web yo les quiero hablar sobre un libro que a mí en lo personal y en el tiempo que lo leí pues la verdad sí me cambió la vida porque ya tenía aproximadamente como unos siete o ocho años me parece ya con la empresa ahí en plaza fiesta las palmas y y pues la verdad es que como que no me atrevía mucho a al al crecimiento y llegó a mis manos por alguna razón un libro que es un es es casi como una una historietas está escrito como si fuera una una es una una parábola no que el libro se titula quién se llevó mi queso y y este y este libro que la verdad te lo te lo lees en una semana y y y la verdad se me hace mucho describe es de spencer johnson y este describe el cambio en el trabajo y la vida y además cuatro típicas reacciones que que ejercemos los seres humanos como por ejemplo resistirnos al cambio por por miedo a algo algo mucho peor o aprender por ejemplo adaptarse cuando se se cuando se comprende que el cambio puede conducir a algo mejor y detectar detectar muy pronto ese cambio no y y la verdad no lo explico más porque si lo tienen que leer por favor ese ese de veras léanlo ese es ese es un librito bien rápido y y está muy 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 interesante este de quién se llevó mi queso y a partir de ahí ya empecé a crecer y pues vamos es hoy en día tenemos catorce sucursales y pues digo la la pandemia nos nos atoró un poco ahí no otro la verdad que 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 a mí lo personal me gustó mucho es uno que se llama en en inglés se llama fuera de serie fuera de serie ese libro en en español fuera de serie y este es de 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 Malcolm Gladwell y y la pregunta es muy sencilla porque unas personas porque unas personas tienen éxito y porque otras no y ahí hay una historia ahí de los Beatles y y por qué fueron lo que fueron y bueno este no les digo más porque también es lo tienen que leer forzosamente y y otro de los que me gustó mucho es un libro que se llama por qué por qué fracasan los países y este este libro de de escrito por dos catedráticos se llama Darren Acemoglu él él es o era catedrático del MIT y el otro es Frank Robinson que es de de la universidad de Harvard y pues bueno pues ahí imagínense lo de lo que habla no y es algo lo que de lo que nos está pasando actualmente y que habla de los orígenes del poder habla de la prosperidad y y la pobreza de las de las instituciones si tienes que o sea qué tipo de instituciones debe tener un país instituciones extractivas que 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 esté nada más eh eh a puro jalando impuestos etcétera y otra si las que es lo que debería de ser pues instituciones inclusivas que esas que dan y que dan incentivos que que y y no y no precisamente dadivas pues entonces está interesante ese 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 libro de 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 por qué fracasan los países y algo que que le recomiendo de en cuanto a aplicaciones que yo las tengo en mi en mi en mi teléfono y en en mi en mi ipad eh es es una es un es una aplicación que se llama TED 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 TOC que que trae pláticas de las que quieran desde científicas inspiracionales comerciales eh de todo tipo no tecnológicas etcétera TED TOC y otra que también me gusta mucho y que suelo escucharla incluso cuando cuando viajo los pocos minutos eh de la casa de todos ustedes a mi trabajo que se llama eh aprendemos juntos aprendemos juntos de de ese es de BBVA y y la verdad tiene temas muy muy fregones ahí entonces eso y esos días son gratos entonces yo creo que vale mucho la pena que 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 si no las conocen yo creo estoy seguro que muchos de ustedes si las conocen pues que las que las que bajen esas esas aplicaciones de verdad pues eh valen mucho la pena por ahí gracias micrófono Alberto perdón excelente les digo creo que nos quedamos con una biblioteca muy completa para el resto del año eh sería bien interesante que pudiéramos dedicar por lo menos unos quince a veinte minutos diarios si lo hiciéramos así con quince a veinte minutos diarios de lectura eh se calcula que podríamos leernos unos doce libros al año no me gusta mucho leer y me gusta mucho hacerlo porque es la manera en la que alimentas tu cerebro dicen por ahí que eh los músculos que no trabajas se atrofian no y al cerebro pues también tenemos que ponerlo a trabajar y tenemos que tenerlo en en constante movimiento y así que dedíquenle un tiempito a la lectura dejamos en el chat las recomendaciones eh Alberto Alberto un último libro un último libro perdón 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 se llama mide lo que importa ese ese libro es de 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 John se escribe Doer Doer con D O D O R H mide lo que importa ahí habla acerca de los de 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 los OKR de las OKR que son los objetivos los objetivos este los objetivos clave para dar resultados increíbles ese libro muy interesante también mide lo que importa se llama perdón no te preocupes ahorita mismo lo 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 comparto aquí en en el chat parece bien oigan pues ya estamos con las últimas dos preguntitas pasamos a esta súper rápido en el mismo sentido tienen ustedes algún hábito algún ritual o alguna recomendación para que los chavos puedan iniciar bien el día o sea a mí sí me llamaría mucho la atención saber cómo es que el dueño de los nachos inicia su jornada cómo es que la la jefa de reclutamiento nacional de 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 paquete express inicia su día para andar enfocada y aguantar la carrilla de 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 trabajo y ver cómo la maestra vinora inicia su su jornada también por las múltiples responsabilidades que tiene tanto en el hogar como en el despacho de 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 su familia y el de trabajo en la universidad cómo cómo creen que podemos empezar el día con el pie derecho yo inicio si gustan no tengo yo creo que que bueno para mí ha sido muy importante primero que nada descansar dormir no digo que diez horas ni mucho menos pero sí dormir lo suficiente para descansar y despertar temprano para qué para que me rinde el día uno y porque tengo un horario laboral y sobre todo porque he detectado que cuando me despierto temprano tengo el tiempo suficiente para sentarme en la cama a despertarme bañarme con tranquilidad disfrutar del baño y para despertarme más y y desayunar para que me dé energía porque a veces cuando hacemos todo no sé se te hace tarde y haces todo muy rápido y de verdad no terminas no despertándote ni estando al cien hablando ya en lo laboral no y algo que también hago suelo hacer muy personalmente es eh antes de salir de mi casa siempre pienso que todo va a salir bien eh porque pues te presentas con muchas situaciones en el día situaciones de conflicto en lo laboral pero ahí decía Jorge este hay situaciones en donde te presentas con personas muy conflictivas en el ámbito laboral entonces eh siempre pienso eh que todo va a salir bien porque aunque suceda algo que no está no esté tan bien este yo ya vengo con con el chip de todo va a estar bien se va a resolver no pasa nada entonces y eso me ha ayudado bastante la verdad quisiera decir que también es bueno porque en algún tiempo este salí a caminar muy temprano este porque eso también te despeja y te quita el estrés y te activa mucho pero ya la verdad últimamente ya no lo hago ya con con mi estado ya no ya no me lo permite tanto pero este si les recomendaría mucho esa parte dormir bien este no se desvelen tanto este dormir bien levantarse tener los tiempos bien como para disfrutar de un buen baño de un buen desayuno y salir este con una mente con la mente positiva de que todo va a estar bien en el día bien dicen por ahí que como inicias tus mañanas determinan cómo continúan tus días entonces si tu mañana si la primera hora de tu mañana fue confusa aflojerada este desesperada pues espero un día muy complicado la verdad tienes mucha razón muchas gracias dinora ok pues la verdad es que tienes que iniciar el día como decía judith con una actitud positiva tienes que ser elegante en tu conducta ese es un tema bien padre que a mí me gusta y cuando yo leí ese libro de la elegancia en la conducta decía que no tienes por qué salpicar a otros tu forma o tu carácter o como amaneciste ya cuando tú eres mamá o tienes una familia de ti depende si tú estás piensas positivamente tu carácter está tranquilo no amaneces enojado no amaneces con el pie izquierdo siempre como dice yo dir la mente positiva eso te ayuda mucho no la realidad es que tienes que darte tiempo en el día para para buscar tu salud y parte de buscar tu salud es hacer ejercicio no o sea tienes que buscar en el día tiempo para convivir con tu familia con tus amigos desgraciadamente luego los teléfonos nos tienen conectadas mucho tiempo a la edad que tengas desde abuelitos hasta que usan el internet y eso entonces tiempo para convivir para platicar dentro de la de lo prudente que pudiera ser claro si estás en tu época en tu horario de descanso o en tu horario de trabajo este pues debes de de manejar tiempo para trabajar tiempo para convivir tiempo para descansar y definitivamente saber que que tienes que vivir el día a día yo soy creyente y empiezo el día dando gracias a dios porque estoy bien porque tengo salud más en esta época porque estoy viva porque tengo gente a mi alrededor que me quiere y a raíz de eso empiezo mi día la realidad es que yo soy muy inquieta no soy no hago reconozco que no hago ejercicio y que debemos de hacer ejercicio pero bueno la actitud y el agradecimiento con la persona que ustedes crean yo creo en dios de que estamos y más en esta época en este mundo para aprovecharla para vivirla para dar y todo lo demás nos va a salir bien no dejen de pensar siempre en todo en época para para dar para amar para trabajar y para cuidarte tú en tu aspecto personal de salud y mental sentirte bien eso es lo que yo les puedo recomendar muy completo dinora muy completo y creo que tocaste puntos bien interesantes porque está comprobado que tener una actitud positiva y sobre todo agradecer despertar con esa sensación de gratitud nos permite estar en el en el en el sentido positivo y enfocado que tenemos que tener para valorar lo que lo que hay en nuestra vida pero también construir lo que hace falta no y como bien dices esencial poder vernos a nosotros como prioridad cuidar nuestra salud nuestro cuerpo porque al final nuestro cuerpo es nuestro vehículo para vivir y así como los que traen carros lo lavan cada semana y lo llevan al servicio al vehículo lo tienen que traer al cien igual nuestro cuerpo tenemos que traerlo al cien por ciento muy bien gracias dinora jorge cerramos contigo esta parte así muchas gracias alberto pues mira la verdad digo y esto es de mi madre igual yo soy yo soy creyente y y y bueno más bien siempre antes de dormir pues es dar gracias a dios por por todo las cosas buenas que tuve durante el día por mi familia por mis amigos por el trabajo y y bueno eso me ayuda a tener un 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 buen descanso pero el día siguiente si me gusta pues levantarme temprano irme al gimnasio a ejercitarme y después de eso pues son un un baño merecido que la verdad ayuda mucho a a renovarte parece que no pero 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 sí te te relaja pues la mente el el espíritu el hacer el hacer ejercicio y no tanto y y digo aparte de lo de lo del de lo físico es la es lo mental espiritual y y bueno pues en 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 por cierto hay en en japón hay unos baños que se los recomiendo que se llaman once en esos son geniales ojalá y cuando tenga oportunidad de estar por allá vayan esos once en y y y bueno pues a a después a a desayunar un 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 achotamal y y vámonos a a a a chambearle duro pues durante todo el día no eso es lo que hago pues todos los días o trato de hacer al menos gracias Alberto perdón que te interrumpa pero ahorita que dijo Jorge que él se va al gimnasio que es lo que disfruta es sus padre iniciar haciendo las cosas que disfrutan yo tengo 30 años dando clases y siempre pido mi clase a las 7 de la mañana porque soy muy floja para levantarme pero como me gusta tanto dar clases era la manera de levantarme o es la manera ahorita pues me arreglo de aquí para arriba porque con la pijama a veces y esa es la ventaja pero el convivir con los jóvenes el dar la clase yo sabía que eso me me hace feliz pues entonces era una manera a lo mejor un nuevo ejercicio pero siempre mi clase a las 7 de la mañana teniendo hijos chiquitos o no y eso a mí me ha funcionado porque empiezo mi día haciendo algo que me hace muy feliz perdón pero me acordé ahorita que dijiste que te fuiste al gimnasio bueno yo me fui a dar clases cada día a las 8 de la mañana ya estás despierta enfocada y en y en el mood o en el modo de satisfacción de haber hecho algo importante en el día y son apenas las 8 de la mañana ya te ejercitaste o ya diste tu clase y te cargaste de esa energía no para para el resto del día yo creo que han sido muy valiosas sus aportaciones voy a analizar la posibilidad de incluir el nacho tamal en mis días también como manera de iniciar las mañanas este y creo que que todos podemos tomar algo de lo que han compartido hoy pues miren llegamos ya al final de esta transmisión quiero yo agradecerles a todos absolutamente su participación quiero agradecerles su interés en contribuir a los muchachos quiero agradecer el interés que todos tuvieron de mantener en la reunión y el apoyo y la colaboración de la universidad es es un es una etapa que hoy culmina es la primera fase vamos a pasar en el mes de agosto a la fase de los mentores de un integrar a los estudiantes con los mentores y quisiera yo pues cerrar esta reunión pidiéndoles a nuestros invitados que nos compartan aquella frase que para ellos ha marcado una diferencia en sus vidas o aquella frase que ha sido inspiración o que ha sido vivo de reflexión para su crecimiento personal y profesional y después de ahí haremos una entrega de reconocimientos a nuestros invitados y a nuestros colaboradores y también un reconocimiento especial a jóvenes que mostraron interés especial en este en este programa y a quienes les reconocemos pues la participación que han tenido tan destacada así que si quieren vamos al revés empezamos con con jorge judith y terminamos con dinora la frase que ha marcado sus vidas o que ha sido inspiración para sus vidas pues mira alberto esta 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 frase pues un día me la me la dijo pues mi padre no y y cuando salí de la universidad y me dice a ver quieres tener de de verdad éxito en la vida quieres tener trabajo dinero una hermosa familia algo muy simple la regla de oro trata a los demás como te gustaría que te trataran y por ejemplo yo les diría a los a los administradores pues oye planifica organiza dirige coordina los recursos humanos como a ti te gustaría que fueran administrados a los a los contadores por ejemplo oye pues interpreta evalúa la 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 información de todas las operaciones comerciales y financieras que 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 haces en la empresa y propon una correcta para para que puedas proponer una correcta toma de decisiones en en un momento adecuado los los de los de los de los de mercado oye pues a ver pues a ver pues a cómo te gustaría pues evalúa evalúa entonces correctamente pues esos procesos que identifican pues las necesidades los los deseos latentes de los clientes y busca cómo satisfacerlos adecuadamente beneficiando pues a a a los clientes al público y a la empresa como a ti te gustaría creo que también hay de 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 turismo y yo creo que ahí en esos licenciados en turismo oye cómo te gustaría planificar los esos vamos a decir esos espacios pues turísticos y eh dando 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 a calidad pues a los a a a a a los a a a a las organizaciones pues gestionando operando servicios pues vamos esas series de 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 alojamiento de alimentos y bebidas eh relacionada con los servicios de viaje como a ti te gustaría que te los que te los presentaran y pues a los creo que también hay de de gastronomía no y a ver pues cómo te gustaría que aplicar o que te aplicaran las técnicas por ejemplo de preparación, de servicios de diferentes alimentos y bebidas de acuerdo a una región o un país proponiendo la creación de nuevos platillos que conecten con los comensales por ejemplo, como a ti te gustaría y yo creo que esa es la parte la parte esencial que, digo, para mi gusto pues que tenemos que que reflexionar para que te vaya bien tratar a los demás como te gustaría que te trataran esa es mi frase y tengo otras pero esa es la que más me gusta muchas gracias Jorge, muchas gracias por compartirnos gracias, esa reflexión Judith por favor ok, yo mi frase es da siempre lo mejor de ti porque lo que plantes ahora es lo que lo que cosecharás más adelante yo creo que cuando te esfuerzas te comprometes este inviertes incluso el tiempo en aprendizaje y en experiencia este ayuda bastante para tener el resultado que que tú esperas incluso en la cuestión laboral como en la cuestión personal ¿no? y algo en lo que también estoy de acuerdo es eh las relaciones que tienes con la gente que está a tu alrededor también ayuda bastante a tu crecimiento en algún momento de tu vida y que todo lo bueno que hagas esa parte todo lo bueno que hagas eh por otras personas o por ti mismo en algún momento se te va a regresar entonces hay que actuar siempre dando lo mejor de sí este y sabiendo que en el futuro que a lo mejor lo que les decía no va a ser un futuro muy próximo pero en algún momento lo vas a ver reflejado y cosechado ¿no? y te va a hacer sentir mucho mejor perfecto muy bien gracias muchas gracias pasamos con Dinora y cerramos la participación gracias a mí me gusta mucho utilizar frases y a los jóvenes les recomiendo mucho busquen frases de San Don Juan Bosco que es el el padre de los salesianos es ideal para que escuchen todas sus frases y les van a dejar siempre una enseñanza pero hay una también que yo utilizo mucho y que es de Santo Tomás de Aquino que dice si el objetivo más alto de un capitán fuera perseverar su barco lo mantendría en puerto siempre ¿qué les quiero decir muchachos como reflexión final? vivan su vida con responsabilidad vivan su vida de una manera honrada pero atrévanse a hacer las cosas o sea actúen las pónganse metas y busquen siempre lograrlas pero que esa meta siempre sea y el objetivo de esa meta siempre sea que ustedes logren ser felices porque no deben de buscar su éxito insisto profesional solamente porque si no tienen un éxito en su vida personal definitivamente no van a conseguir un éxito profesional siempre que su objetivo al final sea ser feliz pero para eso tienen que actuar tienen que salir de su zona de confort y actuar siempre con la honradez para efectos de que ustedes como personas sean unas personas elegantes que den a los demás amor y felicidad también eso es lo que yo les puedo decir para terminar gracias pues gracias Dinora gracias Jorge gracias Judith creo que a todos nos dejan con mucho que pensar y mucho en que trabajar hacia adelante espero yo que los chicos hayan tomado las frases las recomendaciones y su experiencia y pueda ser de mucho valor para ellos en los meses que siguen están a punto ya de comenzar las vacaciones verdad así que van a tener bastante tiempo para reflexionar en esto y comenzar el siguiente semestre con todas las pilas para para seguir este proceso de formación oigan pues bueno queremos pasar ya al final al cierre de esta de esta retransmisión haciéndoles un reconocimiento si me ayudas por favor Carla a compartir el reconocimiento a nuestros expositores la Universidad Autónoma de Occidente y el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa otorgan el presente reconocimiento a Lid también a Dinora y también a nuestro querido amigo Jorge por su participación como conferencistas en la fase de training del programa Mentoring Universitario en este panel de experiencias profesionales impartido el 26 de mayo del presente año este reconocimiento lo firman lo certifican la directora de la Universidad Autónoma de Occidente y nuestro presidente regional ustedes ya conocen y quien les manda un agradecimiento muy especial y muchísimas gracias de verdad a los tres por su tiempo y sus experiencias compartidas el día de hoy Gracias Muchísimas gracias a ustedes por el espacio espero que realmente podamos ser parte o ayuda para todos los estudiantes Muchísimas gracias y bueno para lo último también queremos como lo comentamos queremos hacer un reconocimiento a los estudiantes que se destacaron por su interés y participación en esta fase del programa no es una premiación en podio ni primer segundo tercer lugar ni nada por el estilo pero sí es un reconocimiento una mención a nuestro amigo Celso a Ana Corina Soto y a Jesús Ulises quienes demostraron pues tener un interés especial y una participación destacada en esta etapa del training este reconocimiento se les va a hacer llegar de manera virtual y gracias obviamente a todos los que estuvieron presentes a todos los que participaron pero pues bueno nuestro reconocimiento a ellos que lograron pues destacarse y que les deseamos a todos mucho éxito perdón y vamos a cerrar también con otro reconocimiento a nuestra amiga Cristiangeli quien durante todo este semestre pues fue un apoyo fundamental de aquel lado de la universidad para coordinar el grupo de trabajo para coordinar los esfuerzos con nuestro equipo local que Carla también muy atinadamente estuvo al pendiente de todo ese trabajo y sin ellas pues no hubiera sido posible ¿no? así que nuestro reconocimiento a Cristiangeli por su participación en el desarrollo e implementación del training en el programa mentoring universitario durante este semestre de mayo de febrero a mayo perdón del presente año igual este reconocimiento lo valida la directora del campus y de la unidad regional los mochis y nuestro presidente también regional y es con Cristiangeli con quien terminamos dándole un tiempo nada más para para que pueda compartir una información muy especial sobre la siguiente fase del training yo me despido les agradezco mucho nuevamente a Jorge Dinora y Judith su tiempo les deseo mucho éxito a todos Cristiangeli el tiempo es tuyo muchas gracias gracias por el reconocimiento gracias a los conferencistas por su tiempo y estas valiosas aportaciones más que de teoría de conocimiento de experiencias y vivencias que son de gran apoyo y de gran aporte para los jóvenes y que para nuestro programa que hemos participado y están enfocados en poder realizar y dejarles más que habilidades técnicas habilidades blandas a estos chicos y que puedan desarrollarse mucho mejor en la siguiente etapa les queremos compartir y ante todo agradecer su tiempo su presencia su perseverancia el estar en todas estas sesiones que tuvimos de este semestre como dice Alberto en la primera etapa que llevaba ya un año planeándose me toca intervenir ya en la participación de este semestre estoy muy agradecida mucho aprendizaje y creo que todavía nos falta mucho más ya entrar en la etapa ahora sí que decíamos uno a uno entrar a la etapa del mentoring tal cual ya no solo la capacitación ahora poner en práctica lo que se aprendió en estas siete sesiones lo que obtuvimos al escuchar a tantas personas tantas experiencias tantos conocimientos poderlo aplicar ya en pues valga la redundancia en la práctica con nuestro mentor o con el mentor que les asignemos a los jóvenes y en esta parte ya con los chicos es presentarles la siguiente etapa de cómo vamos a seguir participando ahorita vamos a lanzar un reto un reto en el que ustedes van a poder participar después de haber tenido la disposición y estar en estas etapas de entrenamiento vamos a lanzar el reto del Talent Challenge que inicia a partir de hoy la convocatoria y se cierra el 18 de junio esta convocatoria que es de qué se trata pues como hice aquí en la presentación de la convocatoria queremos invitarte a poner en práctica todas estas habilidades adquiridas en el programa de mentoring los ganadores del Talent Challenge tendrán la oportunidad de recibir la mentoría personalizada y el contacto con los profesionales de primer nivel en la región para fortalecer las capacidades técnicas y humanas ¿qué tenemos que hacer o qué tienen que hacer ustedes? tienen que completar un registro que viene aquí la parte del link ahorita se los vamos a compartir en el chat para que puedan entrar está todo el perfil de la información que van a necesitar realizar y el registro ya que se registren les compartimos también desde un inicio de la etapa del training que iban a obtener constancia de créditos académicos por haber participado en esta etapa del entrenamiento estas constancias se van emitir y entregar a través de la coordinación cada programa educativo se acerca a su coordinación y solicita o se les va a hacer entrega vía electrónica de esta constancia que es la que necesitan como requisito número dos el tres es su cardex lo pueden descargar y lo van a subir a la plataforma y el video de esto se trata el Talent Challenge este reto generar un video donde ustedes se autopresenten y tengan una exposición de motivos del por cual quieren participar en este programa de mentoría que no dure más de tres minutos todos saben hacer TikToks todos saben hacer historias en Instagram en Whatsapp tenemos las herramientas y la tecnología a la mano ustedes son muy habilidosos para esas partes de transmitir y comunicar con estas herramientas entonces las van a poner en práctica se van a grabar ese video y lo van a subir también aquí a la plataforma y ya que lo suben ya van a poder participar en esta convocatoria ¿qué les parece? nada difícil algo muy práctico técnico para